Muchísimas gracias a todos mis hermanos por venir a este gran concierto Gracias de Zaguadero Y un puño Y gente linda de Pomata Y la pequeña Roma ¡Juli! ¿Dónde está la gente de Hilave? ¿Y dónde está mi gente cervecera chalera? ¡De Juliaca! ¡Juliaca! ¡Aquí está! Demostrando su canto y su sentimiento ¡Marí Rivera! ¡Adelante, adelante! ¡Canta! Te conocí en una tarde de verano Yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y tropecé de nuevo corazón de piedra ¡Ay corazón, corazón! Te prometí jurarte amor y no olvidarte Te prometí todo mi amor y no olvidaste Hoy que te va el corazón de mi alma llora Hoy solo está tu corazón de piedra llora ¡Arriba la salvecita! ¡Arriba las botellas! ¡Marí! No comprendo, no entiendo la razón ¿Cómo pude equivocarme una vez más? Nuevamente estás enamorada Es que no entiendes la razón No comprendes ¡Ay, Mari, Mari! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces más! ¡Qué martirio tengo! Tres meses sin verte Sin darte un besito En tus lindos labios Tres meses completos Sin una mirada Sin acariciarte Tu linda carita ¡La bandida del panclar! ¿Crees que yo debo Contarle los días? ¿Crees que yo debo Contar las semanas? Con tanta paciencia De todos los días No puedo, no puedo No puedo olvidarte Así canta, Mari Rivera Ahora que tú te alejaste Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero ¡Sigue, sigue! Ahora que tú te alejaste Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Oye, Rocotito No sé cómo olvidarme de ese amor Ya me las di Y a las sombras, Mari Todo pasa El tiempo cura las heridas del corazón, Mari Vamos a bailar Vamos a cantar Esta noche Con la gente limpia De todo el sur del Perú Y cómo baila Pásame la cervecita Llegó el padrino Tomás, Arias Zapatiaría el cajón Vamos, Mari Esa Zapatiadita Y seguimos Seguimos en este gran concierto ¡No! ¡No!